Ting-tong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Será inútil que te escondas Ting-tong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Es tarde para escaparse Te estoy observando Mi mirada está encontrando Veo en ti el miedo Quiero verte más de cerca Ting-tong, ya estoy entrando Tienes que correr, es el juego del escondite Ting-tong, ya estoy entrando Te ya escóndete, juntos vamos a divertirnos Puedo oír tus pasos Que se alejan a por otros dos Respiraciones Y tu aliento entrecordado No te has escondido bien Te veo No te has escondido bien Te veo No te has escondido bien Te veo No te has escondido bien Toc-toc, estoy en la puerta de tu habitación Puedo entrar sin tu permiso Toc-toc, estoy en tu cuarto Sé que estás aquí El juego está terminando ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? Mira debajo tu cama Seguire buscando Es el turno de tu hermano Ting-tong, estás aquí Ting-tong, ya estabas aquí Ting-tong, te he encontrado y es Ting-tong, he ganado y es Ting-tong, te castigaré Ting-tong, el juego ha terminado Ting-tong, os digo adiós Ting-tong, te he encontrado y es Amén.